5 tips para mejorar la ciberseguridad en los celulares Nuestros celulares contienen toda nuestra información personal y por eso se vuelven un blanco más que atractivo para los cibercriminales Proteges tu celular, hoy te enseñamos algunos tips para que mejores la ciberseguridad de tus equipos Bienvenidos una vez más al canal oficial de Encriptados Yo soy Daniel Salazar y hoy te traigo unos tips bastante eficaces para que protejas tu celular y evites a cualquier espía o tercero malintencionado El hackeo a un teléfono móvil se puede dar de múltiples maneras accediendo de manera física al dispositivo o a través de vulnerabilidades o brechas de seguridad presentes en el sistema operativo o incluso en ciertas aplicaciones Por eso es importante proteger nuestros equipos Y aquí te vamos a mostrar algunas medidas y consejos que se pueden usar para minimizar los peligros y evitar ser víctimas de cualquier ciberataque Número 1. Poner un pin al celular y mantenerlo bloqueado Debemos siempre configurar el celular con una contraseña y mantenerlo bloqueado y a la vista Solo basta un instante para que cualquier persona malintencionada descargue un malware en nuestro celular sin que ni siquiera nos demos cuenta Número 2. Mantener actualizado el sistema operativo Debemos descargar siempre la última versión disponible de nuestro sistema operativo Cada nueva actualización llega con parches de seguridad que mejoran las vulnerabilidades del sistema Muchas veces los ciberdelincuentes logran acceder a los dispositivos porque encuentran estas pequeñas brechas que no se han actualizado Número 3. Verificar los permisos que le otorgamos a las aplicaciones Antes de instalar una nueva app, es importante leer los permisos y políticas de privacidad a las que vamos a acceder También podemos leer comentarios de otros usuarios para ver qué tan confiable es Entre menos permisos debamos otorgar, más segura será la aplicación Número 4. Evita el Wi-Fi público En la medida de lo posible, siempre usa datos o redes seguras y privadas Nunca te conectes al Wi-Fi público porque es bastante peligroso e inseguro Número 5. Usa una VPN Es importante contar con un VPN para proteger las conexiones a Internet poder visitar páginas internacionales de forma segura y mantener privados todos los datos de navegación Y bien, si quieres aplicaciones o sistemas más seguros visita nuestra página web y conoce todo lo que tenemos para ti No olvides darle like al video y suscribirte al canal si te gustó Yo soy Daniel Salazar y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!